¿Qué diablos es esa cosa? Un cliente vendrá hoy al taller. Se llama Rob, traerá su vieja camioneta. No tengo idea de qué nos espera. ¿Lo encontraste en el fondo de un lago? Así es. Bien, sí te creo. Puedo asegurar que hemos visto algunos casos peores, pero nunca tan malos. ¿Cómo quieres que termine viéndose? En el 53 fue el 50 aniversario de Ford. Me encanta este vehículo. Quiero cuidarlo y que pase de generación en generación. En verdad quiero transformarlo en una máquina agresiva, pero verde. Necesitaremos muchos verdes para eso. Quiero que la camioneta sea agresiva, que sea bien baja, que suene fuerte. Quiero que tenga presencia, que todos sepan que está ahí y que no debe meterse con ella. En cuanto al rendimiento, esto es un tanto lento y pesado. Si le quitamos la cabina, podremos ponerle un chasis completamente nuevo. Si lo pueden hacer rápido, sería excelente. Quiero poder pasear a mi perro y quizás llevar la camioneta a la tienda. Veamos la plataforma. Bueno, no está tan mal. Parte de ella sigue en pie. Creo que tienes termitas. Me gustaría que fuera de madera. La plataforma no está en óptimas condiciones, pero hay que tener en cuenta que ya tiene 70 años. Desde el punto de vista mecánico, está bastante bien. Las ventanillas todavía bajan. Hay que arreglar los asientos. La comodidad es muy importante para mí. Me gustaría manejarla como si fuera una camioneta nueva. Quiero darles a los muchachos mucha libertad para que desarrollen sus propias ideas. Espero que consideren las mías y que sea un vehículo con fuerza. Lo que entiendo es que quieres conservar parte del diseño y del estilo original, pero en cuanto al rendimiento, será otro vehículo completamente diferente. ¿Y tendrá más caballos de fuerza? Mucho más, sin duda. Conservaremos el estilo clásico, pero en cuanto al rendimiento, haremos algo que te volará la cabeza. Me imagino entrando al taller y viendo la camioneta totalmente renovada, ruidosa, con potencia. Un vehículo para manejar lleno de orgullo durante muchos años. Muy bien, nos pondremos a trabajar. Muy bien. Les mostraré algo que no podrán olvidar. Por lo general, cuando ves una de esas camionetas, de lejos se ve bien, pero cuando te acercas, ves que están hechas trizas. Aquí la tienen, directo del pantano. ¿Usa un sombrero de paja para manejarlo? Me gusta la onda que tiene, pero eso no es lo que quiere Rob. Quiere un vehículo confiable y que se maneje bien. A la camioneta de roba hay que quitarle ese chasis y ponerle la cabina de la F-250 y un chasis más moderno para que se convierta en una F-100. Básicamente, haremos que se pueda manejar como un buen muscle car. Conseguiremos metal nuevo, lo montaremos sobre un buen chasis y le agregaremos buenos frenos y suspensión. Le retocaremos el estilo. Nos ha dado completa libertad creativa. ¿Quiere pintarlo de verde, pero fuera de eso? Confío en ustedes para que se les ocurra algún... Ya está verde. Mira el vidrio. Es verde porque tiene moho. Es una gran camioneta para trabajar de forma personalizada. Poder tener esa libertad creativa para hacer lo que queramos es algo que beneficia a ambas partes. Así que si se nos ocurre algo y hacemos un buen trabajo, algo diferente a lo que se suele hacer y al cliente le gusta, es buenísimo para nosotros como taller. Bien, mañana es el gran día para Rob, porque al fin podrá subirse su camioneta. Necesito que Brian le dé los toques finales a los interiores y la sacaremos por la puerta. Apenas terminemos con las puertas, el volante y la caja se podrá manejar. Creo que esta camioneta se vería bien en mi garage. Ja, 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 ja. Estaba pensando, ¿qué mejor lugar para mostrar una de las camionetas granjeras más icónicas de todas que en una granja? Bien, la camioneta ya está lista. Cerramos un par de carreteras campestres y Rob podrá probarla ahí. Mi padre y mi tía se criaron en una granja. Pensé un nombre para ponerle a la camioneta. Se me ocurrió cuando te la dejé en el taller. La bautizaré en honor a mi tía, que falleció el año pasado. No, lo siento mucho. Se llamaba Betty. No lo sientas, era salvaje. Y espero que la camioneta también. Creo que hicimos la camioneta adecuada. Por eso se llamará Betty. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa? Veo una casa y veo un granero, pero no veo la camioneta. ¿Dónde está? Vamos, ven aquí. Vamos, muy bien. Te traje aquí para que vieras la camioneta por la que tanto esperaste. Aquí la tienes. No, hay un error. Esa no es mi camioneta. Me trajiste un pedazo de chatarra oxidada. Oh, vaya. Para nada lindo. Se ve fantástica. Y de esa chatarra recuperamos la cabina. Es increíble. Casi todo lo demás, casi todo lo demás es nuevo. ¿La cabina es la original? La conservamos. No puede ser la misma. Es la cabina original. Lo primero que noté fue ese hermoso color verde. Me encanta el tono de verde. Acertaron. Lo siguiente que noté fueron esas hermosas ruedas color bronce. Son algo de otro mundo, sin duda. Cuéntame sobre las ruedas. Fueron un gran acierto. Pusimos neumáticos enormes de 50 centímetros. Atrás tienes ruedas de 30 centímetros de ancho. Así que ganó bastante altura. Aparte de eso, el chasis está diseñado para autocross. Así que tiene culata trapezoidal, un eje Ford de 22 centímetros y unos enormes frenos. Los frenos son muy sensibles. Realmente se maneja de maravilla. La verdad, tiene muchísimas modificaciones de carrocería. Dios mío. Y no tiene parachoques. ¿Qué pasó con el parachoques? Me dijiste que se lo sacara. Me dijiste que se lo sacara y ya no está. Es un home run. Increíble. Sí, ya no hay parachoques. Se ve bien rudo, viejo. Es increíble. Eso es lo importante. Tiene radiador clásico. Es asombroso. Un radiador hermoso. Simplificamos toda la trompa. Abajo le quedó una boca bien agresiva con la malla. Veamos los interiores. Tienes que ver cómo quedaron. ¡Oh, magnífico! Es muy, muy, muy sofisticado y ordenado. Completamente de cuero. Además... ¿Sabes una cosa? Creo que mi chica me dejará llevarla al baile con esta camioneta. ¿Con los pollos atrás? No me dejaba llevarla al baile. No se subía a la camioneta antes, pero creo que ahora lo hará. También lo creo. Creo que ahora lo hará. Le pusimos todo tipo de componentes nuevos. Paneles nuevos. Quedó hermoso. Los paneles son hermosos. Scott los hizo a mano. Es todo personalizado. Se ve muy bien. Además, Brian hizo un gran trabajo con los interiores. La costura. La costura diamante es increíble. Arreglamos todo el panel frontal. Está trabajado en detalle. Es impecable. Lijamos toda la pintura. ¿Le dejaron el motor que tenía? No creo. Dime qué tiene ahora. Dime qué tiene ahora. Le pusimos un pequeño motor Vos 302 de carreras Ford. Genera unos 400 caballos de fuerza. Y está emplazado en uno de los compartimientos más limpios que hay. Qué belleza. Es una obra de arte sobre ruedas. Hermoso. Cuando levantes el capó, no te hará pasar vergüenza. Vayas a donde vayas. Es una camioneta moderna con estilo clásico. Sí. Me encanta. Es una camioneta que envejeció bien. Y creo que restauramos las piezas para rendir homenaje al diseño original. Sigue siendo modelo 53, pero ahora es más rápida. ¿Y qué le hicieron a la parte de atrás? La plataforma quedó hermosa. Tiene unas barras metálicas pulidas. Integramos la boca del tanque de combustible, la soldamos y la lijamos bien. Quedó fenomenal. Se ve muy bien de atrás. Ven, puedo mostrártelo. Hubo una cosa que te dije que quería conservar y la conservaron. Y les quedó hermosa. Hicieron un gran trabajo. Ay. Es increíble. Gracias. Sé que se ve muy bien. Espero que no hayamos olvidado nada. Pero para mí, la mejor parte será conducirlo. Así que... ¿Vamos un paseo? Vamos. ¿A dónde vamos? Bueno, moví algunos hilos y conseguí que cerraran un gran tramo de la carretera para quemar caucho. Increíble. Vamos, vamos de una vez. Gracias. 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 Gracias.